Hola, somos Mitad, el niño de la hipoteca. Mitad Fundación Antonio Madero. Y hemos venido a hacer aquí el ornitorrinco en los estudios La Catacumba de Miguel Pino. El mejor estudio de esa carrera. Y vamos a hacer... yo voy a destrozar mi novia de segundo B, el niño de la hipoteca. Y yo voy a destrozar, eh. Y para todos los santos es esto. Sí, man. Yuppie. Tan pequeño el corazón, tan grande. Yo que escalo una silla y sin carrerilla toco el cielo. Tanta bola que tengo en los brazos y tú tan sola dibujando trazos al aire con gomas atadas al árbol de tu patio. Y así es la vida, se siente. Ya se lo he dicho a la gente. Rebota y explota en tu boca de piñón. Tienes que ser mi novia de segundo B, porque vivimos tan cerca que todos los días volvemos juntos de a pie. No quiero besos, ni abrazos, ni mimos que luego nos llaman mujer y marido. Solo quiero perder cada tarde jugando contigo. A dar sustos de terror. Yo soy mejor. Pero tú eres segunda y no he visto a ninguna rival tan dura. Si quieres jugar a los bailes o a tomar el té. Jura que nadie lo va a saber. No le cuentes lo de dormir abrazados al novio que tiene el bebé. Y así es la vida, se siente. Ya se lo he dicho a la gente. Rebota y explota en tu boca de piña y piñón. Tienes que ser mi novia de segundo B. 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 ¡Gracias! Música 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 Oye men, oye men, oye men mirina Si no estoy en casa es que estoy de guasa Orgando en basura que llamo cultura No hay cordura, la cosa está dura Es una vaina que nunca se cura El monto, mi mente al estilo tete Que en caca regaña dientes Corto y recorto, oriento, gridente, arbitrariamente Y asocian boleros y yonkis, cadenas de oro y bisutería barata Y el cabrón del corre camino que siempre se escapa Tú, 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 sigue buscando ese paraíso donde sobrevivir Donde gustan lo bueno y el vicio y el wiki de Malta Lo mismo que a mí Oye, vamos todos los santos sin ti 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 ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Que salen, que salen! ¡Nos ponemos! Oye, guapo, todos los santos de ti Oye, mi niña, oye, guapo, todos los santos de ti Quieres que ser mi gloria de ese mundo Oye, guapo, todos los santos de ti Y nos miramos como un bebé, nos pate en el río Oye, guapo, todos los santos de ti Así Ahí estáis, ahí estáis, muy bien, muy bien